Primera Un 25 de mayo Nació el gobierno patrio La libertad es nuestra Los criosos festejaron Eran una nación nueva Ya no más un mes reinado 1810 El valor de los criollos Puso en huida al virrey Y en cada 20 de junio Todo el país bien recuerda A verano que en Rosario Ha creado nuestra bandera Ya carrera de la patria Sos blanca y azul celeste Que lindo es ser argentino Y que genial que es tu gente Segunda La primera junta formaron Y la libertad proclamaron Bicentenario de la patria A la plaza en familia vamos Todos juntos festejamos Con banderas en las manos ¡Viva la patria! Ese es el 9 de julio Día de la independencia ¡Viva la patria!